Hay más de 14, 15 proyectos de ordenanza presentados por los distintos concejales, más de 100, digamos, asuntos particulares que han ingresado, de los cuales se ha hecho una depuración. Y, bueno, proyectos de, por ejemplo, presentados por el concejal Garra Muño, que tiene que ver con el cambio de cilindrada de los remises, proyecto de ordenanza presentado por el concejal Romero con tema de deportivos, de ordenanza presentada por el concejal Boquiquio con temas de, digamos, modificando el sistema o la regulación del tema de las tierras. Y el concejal Romano, que también ha presentado proyectos referentes a los distintos chorrillos que abastecen las plantas de obra sanitaria para tener un mejor control. Y, por otro lado, lo que hemos presentado nosotros, que tiene que ver con un, digamos, la solicitud de hacer un estudio integral del sistema de transporte público en Ushuaia y también la creación de 420 hectáreas de suelo urbano para ser entregada a los vecinos. ¿Cómo se podría acceder a estas hectáreas que usted menciona? ¿De qué forma? Bueno, la ordenanza establece la desafectación de este, digamos, de esta parte, transformarla en suelo urbano. Estas tierras están ubicadas entre el sector de Andorra y el Cañado, no me olvides, sobre la cuota 182, la 180 de la zona alta. Y, bueno, la generación de tierra tiene que ver con también la ordenanza. Ahora se aprueba en primera lectura. En la segunda lectura va a haber una audiencia pública o van a poder participar los vecinos, los interesados. Y, posteriormente, en la segunda lectura se le exige al municipio un plazo de 180 días para presentar el plan integral de urbanización. ¿Esta propuesta no debería ser también analizada con la provincia? ¿No se afectaría lo que es las cotas que se pautan a partir de lo que es el cuidado de los bosques de interfase que plantea la ley provincial? A ver, para desafectar eso, nosotros estamos yendo a audiencia pública. La Carta Orgánica Nuestra establece que para afectar tierra azul urbano hay que pasar por audiencia pública. Por eso es que sancionamos en primera lectura. En segundo lugar, nosotros con el tema de los chorrillos, o sea, hay ordenanzas complementarias que van a proteger. Recién le decía, el caso del concejal romano presenta un proyecto para hacer el cuidado del Arroyo Grande, del Arroyo Buena Esperanza, digamos, para tener una mayor protección en cuanto al tema del agua. Abastecer esa zona es colocar una cisterna más arriba y un sistema de bombeo puede tranquilamente. El sistema cloacal no sería un problema porque viene todo en bajada. En cuanto al tema del gas, bueno, es una discusión que, digamos, que hoy está y que el Estado provincial está trayendo el gasoducto, digamos, con mayor capacidad, lo cual indicaría que dentro de un año aproximadamente estaríamos solucionando el problema de gas que tenemos en nuestra ciudad. Respecto a la ley de bosque, estamos dentro de un ejido urbano. Bueno, normalmente las leyes nacionales, nosotros no podemos impedir, digamos, el crecimiento habitacional de nuestra ciudad en función de lo que no se pueda hacer, sino lo que nosotros tenemos que hacer es desafectar espacio público para transformarlo en suelo urbano. A ver, ¿qué no hubiese pensado hace 5 años atrás que el cementerio de Los Perros iba a estar urbanizado? En ese sector, si bien es una urbanización privada, era imposible pensar eso, sin embargo, está urbanizado. Y así como otros tantos sectores que se han urbanizado en nuestra comunidad, pero bueno, la idea es acá tomar la decisión política y hacerlo.